Saludos, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a la información de los deportes. Colombia y Panamá partieron por delante en la segunda eliminatoria del Clásico Mundial de Béisbol que inició precisamente anoche en el Estadio Rodcaru de la capital parameña. Vamos con el detalle de la victoria de Panamá ante Francia. Carlos Calicho Ruiz se conectó par de cuadrangulares y el derecho Paolo Espino lanzó tres entradas sin imparables para que Panamá venciera a Francia nueve carreras por dos en el cierre de la jornada inaugural de la segunda eliminatoria del Clásico Mundial de Béisbol que se juega en el Estadio Rodcaru de la capital parameña. Calicho Grandes Ligas con los Phillies de Filadelfia disparó por acercas en la baja del tercer episodio para aumentar la ventaja de la novena canalera a cuatro carreras. En la baja del quinto tramo el más carachiricano la volvió a votar ahora con uno en circulación. Panamá aumentó la ventaja a seis anotaciones contra solamente una de los franceses. Carlos Ruiz se fue de 2-2 con par de honrones, cuatro impulsadas y una base por bolas. En el quinto episodio Javier Guerra de la organización de los padres del San Diego también la puso a viajar con uno en circulación para sentenciar el compromiso y la victoria para Panamá de nueve carreras a dos. Bien, por su parte en la otra eliminatoria que se juega de forma simultánea en Mexicali, México, Nicaragua tuvo que ampliarse a fondo. Así es para vencer a Alemania cinco carreras a cuatro. Eso fue en diez episodios. La novena nicaragüense llegó al noveno inning con desventaja de 3-2 pero empataron. Sin embargo, los alemanes se fueron arriba en la alta del décimo capítulo pero con dos a bordo. Apareció Alex Andino, quien ligó doble para dejar tendido a los alemanes en el terreno y buscar hoy ante México el pase a la final de esta eliminatoria. Hay que indicar que el equipo mexicano le ganó dos carreras por una a la República Checa. Así es que hoy en choque de invictos por el pase a la final también del domingo se enfrentarán los equipos de Nicaragua y México. Bien, vamos entonces con los partidos acá en el estadio Rotkarud de la capital panameña. Desde la una de la tarde Francia ante España. Ellos tienen un partido perdido. Buscarán mañana enfrentarse al que pierda del choque de invictos de esta noche entre Colombia y Panamá. El que gana entre colombianos y panameños irá directamente a la final del próximo domingo en el estadio Rotkarud. Hablando de béisbol, hoy se jugarán los partidos de semifinales de la versión 36 del Campeonato Nacional de Béisbol Intermedio que se juega en la Costa Atlántica, específicamente en el estadio Mariano Bula de Colón. Hay cuatro equipos que buscarán hoy el pase a la final que se disputará mañana sábado desde las 10 de la mañana en el mismo escenario. Jugarán hoy desde las 9.30 de la mañana. Cocle y Veraguas. Vamos con el calendario de los partidos 9.30. Veraguas el 1 de la frente a Cocle, segundo del B. Y en el choque de fondo, Metro, que avanzó como número uno del grupo B, lo hará frente a Herrera, que avanzó como segundo del grupo A. Bien, vamos con más informaciones. El portero parameño Jaime Penedo se ha convertido en uno de los jugadores más queridos por la afición en el fútbol profesional de Costa Rica. El guardameta del Zapriza ha robado el corazón de muchos niños. Terminó el partido entre Carmelita y el Zapriza. Y unos gritos desde la gradería atrajeron la atención del guardameta Jaime Penedo. Un grupo de morados querían llevarse un recuerdo con el guardameta. Algunos se conformaron con un selfie. Sin embargo, Aarón Arguedas fue más insiste en D y le pidió al portero su camisa. Penedo no está acostumbrado a entregar la que usa en los juegos, así que le dio la que tenía por debajo. Aunque la desesperación se apoderó de Arguedas cuando el guardameta se prestaba a autografiarla. La petición del joven fue lo que convenció a Penedo. No, me convenció el aficionado, me convenció, porque me convenció, fue ese buen representante, ese aficionado. Tuvo que arrogar, pero salió con el regalo. Vale la pena, vale la pena, legalmente, no hay palabras, tengo tres años esperando que este mal llegue al equipo, algo me tenía que traer. Los jugadores morados aprovecharon el final del partido para compartir un rato agradable con sus aficionados. Bien, hoy se realizó el sorteo de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Así es, el grupo de ocho equipos se iba a definir las llaves de la siguiente fase del certamen de clubes europeos. Ahí están las llaves, el Wolfsburgo de Alemania frente al Real Madrid, el Bayern Múnich de Alemania ante el Benfica de Portugal, duelo de equipos españoles Barcelona ante el Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain frente al Manchester City. Los encuentros de ida se disputarán los días 5 y 6 de abril y los de vuelta el 12 y 13 de abril. Llaves interesantes de clubes tanto españoles como también de Francia, Inglaterra, también Alemania y de Portugal. Con un partido hoy se pone en marcha la fecha 11 del torneo clausura de la Liga Panameña de Fútbol, la LPF. El partido que se jugará desde las 9 de la noche en el Estadio Armando Delibaldés de Arcoiris Colón enfrentará al Deportivo Árabe Unido y al Chepo FC. El elenco de la Costa Atlántica se ubica cuarto en la tabla con 14 puntos, mientras que los chepanos son séptimos con 10 unidades. Repasemos la jornada completa de la fecha 11 del clausura. Como ya indiqué, el viernes 18, 9 de la noche, Árabe Unido ante el Chepo. Mañana sábado habrá doble jornada en el Maracaná. Plaza Amador ante San Francisco, 5 de la tarde. Chorrillo ante Atlético Chiriquí a las 8 de la noche. El domingo también doble juego en el Maracaná. Atlético Nacional ante Tauro, 6 de la tarde. Y ya a las 9 de la noche, alianza ante el Sporting San Miguelito. Los Spurs de San Antonio extendieron su racha de victorias seguidas en casa a 34 tras derrotar a los Blazers de Portland en duelo de equipos de la Conferencia del Oeste. Vamos con el informe. Kaui Lennard y la Marcus Aldrich anotaron 22 puntos cada uno y los Spurs de San Antonio se impusieron 118 a 110 a los Blazers de Portland, con lo que ostentan el segundo mejor comienzo de una campaña por parte de un equipo como local en la historia de la liga. Los Spurs han hilvanado 34 victorias seguidas en casa durante el comienzo de esta temporada. Solo están debajo de las 37 obtenidas por los Bulls de Chicago durante su histórica temporada de 72 triunfos totales en 1995-96. Los Warriors y los Spurs han amarrado boletos para la post-temporada y cetros divisionales. Ambos conjuntos están en camino de finalizar con dos de las tres mejores fojas en la historia de la NBA. Tony Parker sumó 18 unidades y repartió 16 asistencias, su mejor cifra en la campaña. CJ McCollum totalizó 26 tantos y Damian Lillard agregó 23 por los derrotados.